Por último, evaluamos la integral triple, donde f de x, y, z es igual a x más z dividido por 3, u es igual a la cantidad 2x menos y dividido por 2, v es igual a y dividido por 2, y w es igual a z dividido por 3. Usaremos las ecuaciones para u, v y w para realizar un cambio de variables con el fin de evaluar la integral triple. Usaremos la fórmula a continuación para realizar el cambio de variables. Observe a la izquierda, tenemos una integral triple en términos de x, y y z. A la derecha tenemos una integral triple en términos de u, v y w y también notamos como tienen el factor integrador o el jacobiano. Para empezar, vamos a enumerar los intervalos de integración para x, y y z de la integral original. El intervalo de integración para x es de, y dividido por 2 a y dividido por 2 más 3. El intervalo de integración para y es de 0 a 3. Y el intervalo de integración para z también es de 0 a 3. Comenzaremos por determinar el nuevos intervalos de integración o límite de integración para u, v y w en un momento. Para el siguiente paso, cambiemos el formulario de la ecuación para u. Observe que ahora mismo tenemos, u es igual a la cantidad 2x menos y dividido por 2, que podemos escribir como 2x dividido por 2 menos y dividido por 2 y, por tanto, u es igual a x menos y dividido por 2. Y dejaremos las ecuaciones para u y w iguales. Ahora necesito formarme ecuaciones para x, y y z en términos de u, v y w. Notaremos que y dividido por 2 es igual a v y, por lo tanto, podemos escribir la primera ecuación como u es igual a x menos v. Y luego, si resolvemos esta ecuación para x, tenemos x igual a u más v. Y, a continuación, resolveremos la segunda ecuación para y multiplicando ambos lados por 2, lo que nos da que y es igual a 2v. Y luego resolveremos la tercera ecuación para z multiplicando ambos lados por 3, lo que nos da z igual a 3w. Y ahora comenzaremos con el límite inferior de integración para x o x igual a y dividido por 2 y escribo esto en términos de u. Ahora sabemos que x es igual a u más v, y sabemos que y está dividido por 2 es igual a v. Así que resolver esta ecuación para u, tenemos u igual a 0, lo que nos da un menor límite de integración para ti. Y luego comenzando con la parte superior límite de integración para x, que es x igual a y dividido por 2 más 3, sustituimos u más v por x, sustituimos v por y dividido por 2, y luego resolvemos u, que nos da igual a 3. Y, por lo tanto, 3 es el límite superior de integración para ti. O podemos decir que el intervalo de integración para ti va de 0 a 3. Y ahora encontraremos un límite a la integración para v usando la integración de límites para y. Así que sabemos que y es igual a 0. También sabemos que y es igual a 2v, lo que nos da la ecuación 2v igual a 0 y, por lo tanto, v es igual a 0. El límite superior de la integración. Porque y es igual a 3. De nuevo, reemplazando y con 2v y resolviendo tenemos v igual a 3 2. Así que ahora conocemos el límite a la integración para v o el intervalo de integración para una v es de 0 a 3 2. Y luego avanzando a z. El límite inferior de z es igual a 0. Sabemos que z es igual a 3w, lo que nos da la ecuación 3w es igual a 0. Resolviendo que w tenemos w igual a 0. El límite superior es z igual a 3. De nuevo, z es igual a 3w. Resolviendo w, tenemos w igual a 1. Así que ahora sabemos que el intervalo de integración de w es de 0 a 1. A continuación escribiremos la función f de x, y, z en términos de u, v y w y entonces encontraremos al jacobiano. Así que sabemos que f de x, y, z es igual a x más z dividido por 3. También sabemos que x es igual a u más v, y z dividido por 3 es igual a w, lo que nos da una nueva función. De f es igual a u más v más w. Ahora, para el último paso. Necesito encontrar al jacobiano. El jacobiano es igual al determinante de la matriz de 3x3, donde las entradas se muestran aquí en la esquina inferior derecha. Ya lo configuré, pero revisemos las entradas en la matriz de 3x3. En la fila 1, comenzamos con un parcial de x con respecto a u, y sabemos que x es igual a u más v. Si nos diferenciamos más v con respecto a ti, tratando a v como una constante, obtenemos 1. La siguiente entrada es la parcial de x con respecto a v. Así que te diferenciamos más v con respecto a v. Tratarnos como una constante, que también es 1. La tercera entrada de la fila 1 es el parcial de x con respecto a w. No hay w y, por lo tanto, el parcial la derivada es 0. En la fila 2 tenemos el parcial de y respecto a u. Y es igual a 2v. La derivada de 2v con respecto a u que trata v como una constante es 0. A continuación, tenemos el parcial de y con respecto a v. La derivada de 2v con respecto a v es 2. La última entrada de la fila 2 es la parcial de y con respecto a w. No hay w y por lo tanto la derivada parcial es 0. Y finalmente, en la fila 3, tenemos la parte de z con respecto a u. Z es igual a 3w. La derivada de 3w con respecto a u es 0, tratando w como una constante. A continuación, tenemos el parcial de a z con respecto a v no hay w, el parcial la derivada es 0. Y, finalmente, tenemos el parcial de z con respecto a w. La derivada de 3w con respecto a w es 3. Para evaluar el determinante, utilicé la expansión de método de menores usando la fila 2, ya que la fila 2 tenía dos entradas 0. El determinante de 3x3 es igual a la entrada de 2 veces negativo. 1 elevado al poder de 2 más 2 veces el determinante de los 2x2 matriz, donde las entradas son 1, 0, 0, 3. Recuerde que obtenemos estas entradas eliminando la fila y la columna de la entrada 2 o eliminando la fila 2 y la columna 2, lo que deja las entradas de 1, 0, 0, 3. Así que aquí tenemos 2 veces menos 1 a la cuarta potencia, que es 2. Y luego multiplicado por un determinante de 2 por 2, que es igual a 3 menos 0 o 3. 2 por 3 son 6. Así que ahora sabemos que el factor jacobiano o integrador es 6. Ahora que tenemos todas las piezas, podemos formar el nuevo triple integral y evaluar. A la izquierda tenemos el integral triple original. A la derecha tenemos la nueva integral triple bajo el cambio de variables. Tenemos la función u plus v más w veces el jacobiano como función integrando. Y luego tenemos dub dub con integración de límites para u de 0 a 3, límites de integración para van de 0 a 3 2. Los límites de la integración porque w van de 0 a 1. Sigamos adelante y distribuyamos los 6 antes de empezar a integrarnos. La función integrada es 6u plus 6v plus 6w, y ahora nos integramos con respecto a ti, lo que nos da 6 veces. u al cuadrado dividido por 2 o 3u al cuadrado más 6u más 6u. Y ahora tenemos que encontrar la f grande de 3 menos la f grande de w por realizar la sustitución de u. Así que cuando u es igual a 3, obtenemos 27 más 18v más 18w. Y cuando u es igual a 0, obtenemos 0. Y ahora nos integramos con respecto a v. La antiderivada es 27v más 18 veces v al cuadrado dividido por 2, lo que simplifica a 9v al cuadrado más 18w. Ahora tenemos que encontrar la gran f de 3 2 menos la f grande de 0 realizando la sustitución de v. Para la f grande de 3 2 tenemos 27 veces 3 2 más 9 veces la raíz cuadrada de 3 2 más 18 veces 3 2 veces w lo que simplifica a 27w. Y la f grande de 0 es 0. Continuando con la siguiente diapositiva, si simplificamos la función de integración, obtenemos 243 4 más 27w. Y ahora por fin me integro con respecto a w. La antiderivada es 243 4w más 27 veces w al cuadrado dividido por 2 o más 27 2w al cuadrado. Y ahora encontramos una gran f de 1 menos f grande de 0, lo que nos da 297 4, o como un decimal 47,25. Espero que te haya resultado útil.